El exalcalde de Tías y hoy consejero no electo de Movilidad del Cabildo de Lanzarote, Francisco Hernández, clavaba un cuchillo en pleno corazón del llamado sector crítico a Astrid Pérez. Pancho Hernández señaló en Café de Periodistas que no iba a apoyar a su compañera Saray Rodríguez, sino a Astrid Pérez en el próximo Congreso del 17 de abril para presidir de nuevo el PP lanzaroteño. Desde que Astrid Pérez es presidenta del Partido Popular, el Partido Popular de Lanzarote, o al Partido Popular de Lanzarote le ha ido muy bien. Como partido hemos crecido, como partido decía, y además también hemos crecido en cuanto a representación institucional. El Partido Popular a lo largo de esta ya más de una década, desde que Astrid es presidenta, ha obtenido los mejores resultados electorales y por lo tanto, de no haber estado yo, como usted me preguntaba en el Cabildo en este momento, como consejero no electo, pues probablemente yo seguiría apoyando la candidatura de Astrid Pérez, porque soy de los que piensa que no se deben hacer cambios cuando las cosas han funcionado bien, y las cosas hasta ahora han funcionado bien. Pancho Hernández justificó el apoyo a la que hasta ahora es presidenta, no porque sea consejero no electo del Cabildo, sino por convicción de que es lo mejor para el Partido Popular. De una época bonita y brillante, esta que terminó estos dos días anteriores, bajo la presidencia de Astrid Pérez, donde nunca pensamos que el Partido Popular tuviera cotas de poder como ha tenido en estos años. Mire usted, en Tías, por ejemplo, hemos ganado en las tres últimas convocatorias electorales, en este caso hemos sido la formación política más votada al ayuntamiento. Hemos ganado bajo la presidencia de Astrid Pérez en estos últimos 12 años, en dos ocasiones el Senado. Hemos ganado hasta en dos ocasiones, en cuanto a número de votos, las elecciones al Congreso de los Diputados. Hemos participado en el gobierno del Cabildo entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. Estamos de nuevo en el gobierno del Cabildo. Tenemos la alcaldía de Arrecife. Eso sí, el exalcalde de Tías reconoció tener el corazón partido en el ámbito personal. Yo soy amigo de Saray, soy amigo de Astrid. Hemos compartido a lo largo de estos años muchas cosas, muchas, entre ellas, yo y el resto de los compañeros, pues reuniones del partido, congresos, viajes, algunas comidas. ¿Y no tiene un poco el corazón partido? Pues si le soy sincero, sí, porque es que de verdad el hecho de que sea Saray la candidata de esa plancha o de esas personas que le siguen y que van a apoyarle, pues de verdad que sí, porque Jorge, yo voy a seguir o nosotros vamos a seguir juntos, en este caso Saray y el resto de compañeros del comité local, porque lo que espero es que independientemente de quien gane el Congreso, sea Astrid o sea Saray, independientemente de ello, espero que a partir del siguiente día al Congreso todos sigamos unidos al Partido Popular. El apoyo de Hernández se interpreta crucial en el único comité local del PP que podría estar inicialmente dividido, incluso tener más compromisarios a favor de Saray Rodríguez.